Hola a todos, hoy les voy a hablar del Avatar. Es un niño que domina los cuatro elementos, agua, tierra, fuego y aire. Y se tendrá que enfrentar a su enemigo, el Rey Fénix, el maestro de los maestros de fuego, con sus amigos Katara, Sokka, Itof y Zuko. Entonces el Avatar le está ganando ventaja porque tiene el espíritu Avatar que le brille en los ojos y en la boca, le lanza ese rayo a la cara al Rey Fénix y le absorbe todo el poder de fuego al Rey Fénix así. ¡Gracias!